Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y el día de hoy estamos en la versión 2 del podcast. Pues, este es un piloto, básicamente. Les presento a Soy Lauch. Hola. Bueno, pues yo soy Laura Chim. Tengo 27 años. Pues, estudié comunicación, ciencias de la comunicación en la unidad aquí en Campeche. Soy cantante. Hago videitos en YouTube. Videos. Videos en YouTube y Facebook. Hago covers con amigos, sola. Muy buenos, por cierto, vayan a seguirla. Sí. Y pues, ahorita estoy trabajando como editora, asistenta para el Dr. Lemus. Y pues, estamos aquí. Espero que les caiga bien. ¿Cómo te ven en redes sociales? Me encuentran como Soy Lauch en todos lados. Soy Lauch. Soy Lauch. Tú me vas a decir que lo pones. Sí, y en YouTube, pues, Soy Lauch Music. Es todo. Ok, ok. Yo, pues, espero que los que vean estos, porque lo están viendo en mis redes, ya me conocen desde alguna perspectiva, pero me voy a presentar. Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus. Realmente soy Osvaldo Daniel García Lemus. Por ahí, por un tema de... Muchos me dicen, ¿por qué te pones Lemus y no Osvaldo García, no? Bueno, básicamente, cuando yo entré a la carrera, pues, todos me ubicaban por mi mamá. Mi mamá es doctora, entonces, está Lemus, Lemusito, el hijo de Lemus, este, entonces, pues, me empezaron a decir Lemus, 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 Lemus. De repente, pues, mis compañeros, algunos cuando decían, Osvaldo, ¿quién? Lemus. Yo creo que estaba muy largo, no pegaba y, y, pues, no, o sea, lo tuvimos que resumir en Doctor Lemus. Y actualmente eres conocido como el Doctor Lemus en diferentes plataformas de, eh, sí, de redes sociales. Este, ¿qué soy? Bueno, soy, soy doctor, soy médico, soy médico general, médico cirujano, como aparece en la cédula profesional, médico cirujano. Es muy diferente a ser un cirujano general, un cirujano general es la persona que opera, el médico cirujano es el médico general. Soy médico general, tengo un posgrado en medicina estética, se hacen tres años posteriores a hacer medicina. Me dediqué a hacer, pues, diplomados, etcétera, en medicina estética y después vi que tenía que encaminarlo ya de una manera académica más grande. Hice el posgrado completo, o sea, ya no solo cursitos ni diplomados ni nada, hice un posgrado completo. Tengo la cédula profesional tanto de licenciatura como de posgrado. También me puse a estudiar nutrición en lo que hacía medicina estética. Estoy a un semestre de terminar nutrición, también voy a ser licenciado en nutrición, ya es una cuestión más de trámites lo que nos falta, ¿no? Y tengo mi consultorio en la ciudad de Campeche. También doy consulta en la ciudad de Mérida y en la ciudad de México. Doy consultas programadas. Genero contenido para TikTok, para YouTube, para Instagram. O sea, es TikToker y YouTuber e Instagram. Pues no me consigo YouTuber, yo creo que un YouTuber es alguien de 500 mil siglos para arriba, pero pues, pues, creo contenido. Claro. Y ya, ya, soy una persona divertida. Yo me considero divertido, me considero chido. Me gusta la música. No canto, pero toca violonchelo, toco la batería, le me doy así a la guitarra, tengo un acordeón que no uso. Ya saben, es tipo de músico frustrado. Y eres fan del K-pop. Ah, soy fan del K-pop. Vamos a abrir una cafetería de K-pop próximamente. Y, básicamente, esta es la segunda versión en la vida. Realmente es como la cuarta versión de mi podcast que nunca he terminado. Porque siempre me ahogo yo solo en las cuestiones técnicas, más mi consultorio, más estar estudiando, etc. Y no he priorizado tanto como que el podcast. Ahora tenemos a Soy Lauch. Hola. Que nos va a estar ayudando en todo eso. Y que el día de hoy estamos haciendo el ejercicio del piloto para que todo salga bien. La verdad es que esto lo empezamos hace dos horas y ya que salió una cosita de autofocus aquí. Que luego la imagen salía cortada y aplastada, etc., etc. Muchos detalles. Pero son cosas que pasan cuando estamos empezando. O sea, tiene que pasarnos a nosotros para que no pase cuando tengas algún invitado. ¿Sabes? Sí. Que, por cierto, esta es la versión informal. O sea, aquí es puro chismecito, la verdad. Sí. Esta es la versión de lunes por la mañana. En el cual nos vamos a estar poniendo de acuerdo acerca del contenido de las redes de la semana. O sea, vamos a ir tratando por semanas. Esta es la semana 11. Vamos a estar tratando de lo que pasó en la semana 10. Y en el fin de semana de la semana 10. Para ir chismeando todo lo que ha pasado. Que no voy a meter yo en un video propiamente mío. Porque pues yo me dedico más como que a la información médica. Y pues no me voy a poner a hablar de noticias y así. Porque aunque te conocen como el Dr. Lemus, los podcasts van a ser más abiertos a otros temas. Sí. De hecho, no he todavía definido el nombre del podcast. Yo lo puse así tentativamente como mi espacio. Porque este es mi cuarto. O sea, de mi casa es como que la parte donde... Mi estudio. Mi estudio. Esta es la parte como que me encanta. Pero pues realmente no sé. O sea, tampoco quería que sea podcast del Dr. Lemus. Porque no quería encasillarme en que sea un podcast de doctor. ¿Me explico? Porque si tú dices, no voy a ver el podcast del Dr. Lemus. Pensarías que va a hablar de anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y no quiero que caiga en eso. ¿Tienes planeado hacer un podcast con temática de tener invitados? ¿Imágenes o figuras campechanas que han hecho algo, que estén haciendo algo en Campeche? Sí. Y aparte de esto, que este es el informal. Este es más chismecito. Quizá no encasillarme como que en figuras campechanas. Porque suena así como solo va a haber gente de Campeche. Pero sí creo que el campechano tiene mucho... Sí, claro. Para el campechano, ¿no? Para hablar... Pero pues obviamente figuras yucatecas, etcétera. De la península. Sí, de la península. Considero que todavía no hay un sistema... Un programa informativo de plática relevante en el sureste de México. Creo que todo se está enfocando en la parte norte de México. Ya sabes, Roberto Martínez, Franco Escamilla, inclusive... En el centro. Sí, o sea, del centro para arriba. Y aparte de comediantes yucatecos, yo no conozco... Bueno, y campechaneando, ¿no? Que es una institución gigante. Pero que habla solo de temas políticos. Es como que grilla, ¿no? Que se respeta mucho, pero es más como que esa línea. Es su tipo de contenido, pues. Sí. Yo creo que nos falta como que esta parte de chacharear en redes de gente de nuestra edad para abajo. Que, por cierto, se podría llamar chachareando, pero él no quiere. No, es que no quiere un nombre tan informativo. Bueno, quizá para este formato de lunes en la mañana. Sí, podría ser chachareando, pero, pues, no sé. No sé. No sé qué nombre le puedas poner, pero, ajá. O sea, el concepto es ese. El concepto es chacharear, ¿no? O sea... Pero los lunes, digo, o sea, yo hablo ya de tu podcast como... Como... O sea, el formal. Creo que sí se va a tener que llamar Dr. Lemus, ¿no? Podcast Dr. Lemus. Porque, pues, es la forma en la que la gente... La poca gente que me conoce, pues, me conoce, ¿no? Si le pongo podcast Osvaldo Lemus, es como... ¿Quién es ese? Ajá. Aunque igual y cuando la gente escuche... ¿Ya escuchaste el podcast del Dr. Lemus? Pues van a pensar que a lo mejor es algo médico. Sí, así como... Ah, qué hueva, ¿no? ¿Cómo se llama el doctor este, el que habla sobre... Sí, eh... Las personas... Doctor es el... César. César Lozano. César Lozano. O sea, al Dr. César Lozano ya lo ubican como una persona que da conferencias sobre... Sí, motivacionales. Motivacionales, etcétera, ¿no? Y apoyo de pareja y ese tipo de cuestiones emocionales. Y yo no quiero caer en eso porque, pues, si bien es cierto, pues, es a lo que me dedico. Yo tengo mi consultorio y, pues, me va bien. O sea, no busco atraer más clientela al consultorio, sino más bien de diversificar lo que yo hago. Obviamente tampoco es como que yo quiera estar generando contenido basura, ¿no? Pero sí que de repente dejen de conocer solo al personaje, por llamarlo así, Dr. Lemus. Porque si bien es cierto que Dr. Lemus soy yo y no me pongo a actuar, siempre cuando empiezas a crear como que el concepto, por ejemplo, en este caso de Dr. Lemus, pues, finalmente caigo en un personaje. O sea, esto de, wow, voy a explotar granitos, vamos a reaccionar a este video, qué sabroso. Es como, sí me gusta, pero pues tampoco es como que, o sea, llega de repente la gente a mi consulta y es, doctor, qué serio, en redes no es tan mamón. Y no, no soy mamón, en el consultorio soy el profesional, ¿no? Pero pues sí, queremos como que sí separar que soy doctor, pero pues también soy una persona con más contexto, ¿no? Que tienes otras, otros gustos, tienes una vida, haces más cosas que dar consulta, hablas de otros temas, aparte de la salud. Entonces, eso que quieres hacer con... O tengo una opinión, ¿no? O sea, tengo una opinión que dar de otros temas que tampoco me quiero meter en temas que no me correspondan. Pero sí, como tú dices, hay mucho de qué hablar, hay mucha sustancia de Osvaldo Lemus, ¿no? Sí, sí, sí. El día de hoy es el formato este de... El informal. El informal, de estar chechareando, estar platicando, también es una práctica para tener rebote de ideas, para cuando yo de verdad, pues, meta a un invitado, no estarme trabando, no nos pase toda la cuestión, esa técnica que nos pasó ahorita. Sí, o si llega a pasar, ya sepamos cómo resolverlo. Claro que esa es la primera vez, los dos, y tratando de switchear esto, que se agarre en el programa, que las cámaras estén enfocadas, que el audio sí suene, que el audio sí suene, que la luz esté bien, que no haya mucho ruido porque, o sea, la cámara a lo mejor capta mucho ruido detrás. O sea, son muchas cosas que, pues, o sea, nosotros, por ejemplo, yo veo, no, no, a ver, no soy tan fan de muchos podcasts como tú. Por ejemplo, tú sí, tú sí consumes mucho podcast. Sí, hace como, el primer podcast que escuché es, ya te digo, de Manuel Tenedor y Asher. Sí, tiene como siete años. Bueno, no sé, no sé, quizá me la mamé, ¿no? Pero sí como, sí tendrá sus seis años. Ajá, y yo realmente no es como que yo consuma mucho podcast. O sea, sí, pero no. O sea, es más como lo comercial. Que todo mundo consume o conoce, por lo menos, a La Cotorriza. Bueno, ahí están. Que no estoy seguro de que sea un podcast La Cotorriza. Creo que es un programa. Sí, es un podcast. O sea, ellos lo manejan como podcast, pero no es un podcast. Con todo respeto a La Cotorriza. Y espero esto no suene mal. No es un podcast, es un programa. Es un programa con audio de podcast. Es un excelente programa. Es un programa que a mí me encanta. Es un programa que yo puedo poner y escuchar y estar cagándome de risa con ellos. Pero no es un podcast. O sea, no sé qué defina el podcast. Quizá lo podamos buscar acá. Ah, no, busco. Busco la definición. Búscalo. Mientras yo digo que realmente no. Pero yo no creo que es un podcast. Ajá, bueno. O sea, yo creo que es un programa al estilo de televisión, de cotorrear. Pero, o sea, no porque digan podcast y es un podcast. Pues, ¿quién sabe? Busca la definición. Aún así, sea o no, o sea, yo a lo que me quiero dar a entender y a lo que me refiero es que, pues, muchos ven, por ejemplo, un video en YouTube, ven los podcasts, pero no saben qué hay detrás y qué es lo que se tiene que enfrentar para que esto salga, ¿sabes? O sea, aprender a manejar por lo menos la cámara, a manejar el switcher, no sé. O sea, son cosas que a lo mejor uno lo ve ya listo en internet, pero no sabe qué tuvieron que pasar, qué resolver, qué instalar, qué desinstalar, qué mover. ¿Me explico? O sea, vemos la cotorriza y vemos a dos chavos hablando y contando anécdotas, pero no saben que detrás de ese hay muchas personas. Bueno, hablando de las anécdotas de la cotorriza, creo que sí, sí, sí es podcast. O sea, es que ellos como que diversifican su programa en varias líneas de contenido, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, esta línea de nos mandan sus anécdotas y las cotorreamos. Eso sí se me hace podcast, ¿me explico? Pero, por ejemplo, no sé, este rebote de ideas, hasta cuando sacan un librito para estar cotorreando. O sea, que ya tienen como establecido un programa, es un programa más que un podcast. Sí, sí, sí. Pero pues, a lo que yo... Perdónes, Lobotsky, yo te amo. Perdón este, Ricardo. No, no, esto no es, les juro que no es hate ni nada por el estilo. Simplemente yo creo que empezó como un podcast, la idea es de podcast, pero no estoy seguro de que sea podcast. Exacto. Porque estoy buscando definiciones de podcast, la verdad es que están muy vagas, como todo lo que es multimedia. Las definiciones son muy, muy vagas. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, acá dice que un podcast es como la radio, solamente que esto lo puedes escuchar cuando quieras. O sea, porque se suben en plataformas como YouTube o Spotify o Apple Music y pues están ahí guardados. O sea, son como... Bueno, generalmente sería algo más auditivo, pero también ya se metió algo a lo visual. Ahí es donde creo que lo voy a debatir. Yo creo... Yo creo que el podcast como yo lo consumía o el podcast de antes era completamente audio. ¿Me explico? Yo entiendo que por las plataformas... Bueno, eso era porque había una necesidad de pasarlo por radiodifusión, ¿no? Posteriormente subirlo a plataformas como Spotify o SoundCloud, donde solo es de audio. Yo entiendo que por la demanda de la gente se pasó al formato videopodcast. Y mucha gente se vio presionada a empezarlo a subir en video, a hacer los videopodcast. Que por cierto, hace muchísimo más complejo el proceso. Sí, obvio. Nosotros podríamos quitar todo este circo, solo capturar audio en Audacity y tendríamos un podcast precioso. No tendríamos que estar preocupados por su char, por las cámaras. Es a lo que yo iba. A eso me refería. Al hecho de que todo mundo, por ejemplo, aún así solo fuera audio, tiene un proceso que la gente no lo ve. Y quizá en este caso no se nos dificulta porque yo lo domino muy bien el proceso de, sí, tener micrófonos de condensador, pero no pasarlos por USB, sino por formato de Canon, que entre una capturadora Focusrite, meterle los Phantom para que suene bien y no suene el ventilador. Sí, es complejo. Es complejo. Y te digo, o sea, nada más si fuera audio aún así tuviera su rollo. Ahora hacerlo igual en formato para video, para que la gente lo pueda ver en diferentes plataformas o redes sociales, es otro rollo. O sea, otro rollo. O sea, pero sí, es muy diferente. O sea, es un trabajo, pues, saberlo dominar ahora sí. Cuando nosotros estamos como todavía viendo qué rollo, es mucho más difícil, pero lo que pasó hace rato es algo para que nos sirva y podamos aprender, ¿no sabes? Y que no nos puede pasar teniendo invitado, por ejemplo. Que no nos debe. Que no nos debe. O sea, que por ejemplo, si yo invito ya a un nutriólogo para discutir, no sé, el consumo de suplementos alimenticios, de manera light, ¿no? Y se nos botan las cámaras y no lo podemos resolver en dos horas. Si yo fuera el invitado, diría, perme. O sea, nomás perder mi tiempo, resuelve tus problemas antes de que yo llegue. Y por eso también a esto va. El hecho de que a lo mejor sea más contenido para tus redes sociales, porque funciona como contenido para tus redes sociales, es también para estar dominando esta parte. Que aún así creo que es un poco más difícil el hecho de estar hablando. Y, por ejemplo, ahorita que me tengo que ver yo y ahora te ves tú y ahora otra vez yo. Y estar como dominando ese... Me lo vendo yo. Creo que ya dejamos claro la intención del podcast. Sí, sí, sí. Nada más quiero aclarar. No sé si lo puedas poner. ¿Qué? No tengo nada en contra de La Cotorriza. No, no, no. De hecho, eso va a ser la portada y va a ser el título. La Cotorriza no es un podcast. La Cotorriza no es un podcast. Lo vuelvo a afirmar. No, sí es un podcast. Es un excelente programa. Yo no estoy hablando mal del contenido. No estoy hablando mal de ellos. Yo los amo. Amo a Slovotsky. Espero que algún día esté acá. Ojalá algún día esté Ricardo. Espero no vean este video porque me haría mucha pena. Pero yo considero que pasó a ser un programa hace mucho tiempo. O sea, ya no creo que sea un podcast. Aunque yo lo reproduzca en YouTube, es algo que La Cotorriza yo simplemente puedo estar escuchando mientras trabajo. ¿Me explico? Y lo voy a disfrutar. Ahí sí, sí, creo que ahí sí es podcast. No sé. No quiero yo definir si es podcast o no. No tengo la autoridad de nada, ¿no? Pero menos la autoridad, ¿cómo se diría? Técnica. Claro. O sea, yo no soy ni la profesión encargada de este tipo de cosas, ni estoy empapado en definiciones de este tipo de cosas, pero a mi parecer es un programa excelente, pero no es un podcast. Y lo voy a sostener. Es un podcast. Para mí sí lo es. Sí. Qué bueno. Por ejemplo. Qué bueno que para ti lo sea, pero eso no lo hace un podcast. Tú me puedes decir que para ti esto es verde, pero voy a respetar tu opinión, pero con todo respeto, vete a revisar tus ojos y tus oídos. Es tu opinión. Es tu opinión. Es mi opinión. Pero hay opiniones que no se sesgan. Para ti el de Jordi es más un podcast, para mí es más un programa. Ajá, en mi opinión, Jordi es más un podcast. Lo puedes escuchar sin verlo. No, yo sí tengo que verlo. Porque morbosea las caras. Sí, claro. O sea, porque les puedes estar preguntando a una persona y... Pero el formato sí es como íntimo. Es, o sea, puede ser una plática en tus oídos. ¿Me explico? En cambio, yo siento que la cotorrisa es al revés de lo que tú opinas. Yo creo que la cotorrisa, si no le estás viendo al desmadre y las caras y que esto... No. Pierde. Cero, o sea... ¿Sí? Sí. O sea, yo cuando veo la cotorrisa, lo veo. No lo escucho. No, yo escucho la cotorrisa. O sea... O sea, claro, lo tienes que escuchar. Pero siento que... Es más, si me voy al baño le pongo pausa. O sea, no puedo escucharlo así de lejos porque siento que el chiste es estar aquí viendo el desmadre. No, yo creo que la cotorrisa... A lo contrario, o sea, estamos... Y está bien. Al revés, sí. Y está bien. Creo que ahí se aplica la opinión. Cada quien decide, ¿no? Pero y cada quien lo... Respeto tu opinión, pero no me interesa. No es cierto. No es cierto. Ahí se... Se va... Se va... Se va un... Sí. Adiós. Ahí va a ser un... ¿Cómo se llama? Un clip. Titi, titi. Y acabó el podcast. No, pero... Por ejemplo, no sé si has visto... Pinky Promise. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí lo has visto? Es un programa. Bueno, sí. Igual, es un programa que se podría tornar a podcast, pero ese sí realmente es como súper 100% visual. Pero también... Claro, porque, por ejemplo... Ahí es lo que voy. Por ejemplo, tú puedes escuchar a Roberto Martínez. No necesitas el video. ¿Me explico? Por ejemplo, tú ves Pinky Promise y de repente... Pasen las bebidas, ¿no? Claro. Porque tiene secciones. Sí, y si tú lo escuchas, tú dices... Ay, ¿qué están tomando? Es como, por ejemplo, en Cortinas con Luisito. Claro. No es un podcast. Es como un programa de entrevistas, como el de Jordi. Es un programa de entrevistas. Yo siento que no es un podcast porque... Bueno, si es un podcast, todo lo que haga Luisito está bien. Te amo, Luis. Pero cuando tú tienes que aclarar a micrófono cosas como... Cosas como... Está entrando... Este... Para los que no lo están viendo en la pantalla, se está viendo tal cosa. Sí. Ahí ya pierde el formato. O sea, puedes agarrar ese audio y vestirlo de podcast. ¿Me explico? Pero cuando tú tienes que estar dando contexto en tu... Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién soy yo para decir qué es? No, no, no. Es que sí es cierto. Sí es cierto porque, por ejemplo, cuando estuve en televisión en un canal de aquí de la ciudad, una de las ideas es que un programa sea totalmente como un podcast. ¿Por qué? Porque facilita el hecho de la postproducción. O sea, y la producción también porque es como esto. O sea, si lleva su tiempo, si necesita saber cosas. Pero, por ejemplo, al momento de postproducción, un video tuyo en YouTube lleva más tiempo en postproducción porque no solamente hablas, sino que también necesitamos ver algo visual para que sea un poco más entendible. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando se vuelve más un programa, cuando tiene secciones, cuando necesita una postproducción más larga, meter imágenes para que la gente lo pueda ver, ya se vuelve un programa. Pero si es algo, por ejemplo, Pinky Program es lo que tiene, es que si solamente fuera la entrevista, fácilmente lo puedes escuchar sin necesidad de verlo. Claro. Pero como tiene secciones, tiene juegos, etc., ya se torna más a un programa. Por ejemplo, Radio Divaza. Radio Div... Es un podcast. Ese es un podcast. Sí, es un podcast. Lo puedes estar escuchando nada más. Sí, porque solamente están hablando. Que visualmente es increíble. O sea, la producción está impecable. Es impecable, pero sí podrías ponerlo en Spotify. Bueno, como hemos dicho acá, que me voy para la cocina y nada más se está escuchando lo que están diciendo Radio Divaza. Tres horas de tu canción de Goku. Ajá, sí. Ajá, pero... Mi corazón en contado, escúchala. Pero ajá, o sea, es la diferencia cuando siento que una cosa se vuelve un programa. Tu canción de Goku. Qué feo lo simplifica. O sea, ni siquiera el opening de Dragon Ball. Tu canción de Goku. Es que hace rato... Sonaste así muy mamá. Por cierto, hace rato... A Goku. Hace rato se puso a hacer café y en lo que se puso a hacer café... Ah, no. Estabas limpiando, ¿no? No sé, algo estaba... Puse, puse... No, sí. O sea, estaba limpiando la cafetera para hacer café. Ajá. Bueno. Y se puso una canción de Goku, pero creo que le dio a bucle porque se repitió como... No, es que... Es que yo puse una canción de Digimon. Un opening de Digimon. Y este... Y de repente salió ese tipo de videos que dice... Mi corazón encantado. Por una hora. Por una hora. Entonces está repite y repite y repite y repite y repite y... Yo feliz, la verdad. Sí, sí, sí. Una cosa, un podcast es algo que puedes tú escuchar o puedes ver tanto en video, pero no es una producción este... Necesariamente con imágenes que tengas que ver algo, sino que... No, es que yo creo que la necesidad del podcast como tal es una necesidad que como campechanos no entendemos. Campechanos. Campechanos. Que como campechanos no entendemos. Lo que pasa es que yo... Yo cuando empecé a escuchar podcast, todos me decían... Una hora, ¡ay, qué hueva! ¿Por qué escuchas podcast, no? O sea, cuando escuchaba podcast, completamente audio, ¿no? Te das cuenta de que nuestra ciudad no necesita entretenimiento diluido o entretenimiento que no te ocupe tantos datos como en otras ciudades. Por ejemplo, en Ciudad de México, si te vas a aventar media hora en el metro y necesitas estar a las vivas, tampoco puedes ir viendo un video. O no puedes estar acabándote tus datos. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que empecé a trabajar en el IMSS. Sí, yo creo que se lo puede decir. En el IMSS. Y me mandaban como suplente a otro municipio, ¿no? Y yo hacía una hora de ida en carro y una hora de regreso. Claro que me echaba un podcast de ida y un podcast de regreso. Porque iba completamente solo, venía manejando, no podía estar viendo un video. Yo creo que de ahí la necesidad de muchos de escuchar podcast. Como el radio, el radio en Campeche o en el sureste no es tan importante, no impacta tanto como en Ciudad de México. O sea, a ver, en Yucatán, en Yucatán tienen unos programazos en la radio y sigue siendo tan relevante y tan importante. Por ejemplo, yo si voy a Mérida, o sea, yo quito música y quito Spotify y quito discos o lo que tenga en el carro. Y prefiero escuchar la radio porque son a lo mejor programas, no sé si te has dado tú el tiempo de hacerlo un día que vayas a Mérida. Pues ponle la radio de Mérida. Y tienen programas muy buenos que generalmente son de yucatecos, hablando literal muy yucateco y temas muy chistosos. Ah, pelaná. O sea, pelaná y todo lo yo, ¿no? O sea, que te vuelve algo, por lo menos a mí, algo muy interesante de escuchar. Sí, sí, sí. Dirían por ahí que, una vez escuché, Jacobo Wong lo dijo, que vino a Mérida y dijo que vino a Mérida. Bueno, fue a Mérida, fue a Mérida. O sea, que la península de Yucatán podría ser un país aparte. O sea, por la cultura. La península. La península. Sí, o sea, otro tipo de facies de personas, otro tipo de cultura. Este, otro tipo de forma de hablar, otro tipo de forma de ver el mundo. Aquí en la península de Yucatán vemos el mundo muy lento, por decirlo así. O sea, todo es tranquilo, todo es calmado. Inclusive, el hecho de que dicen que aquí atendemos bien a las personas, o sea, en la península de Yucatán. Es porque, no diría yo que en el centro del país te atienden mal, sino que te atienden con prisa por el volumen de gente que tienen que atender. Y pues, porque realmente no quieren ser tus amigos, ¿no? Ese es el estilo de vida que tienen ahí, o sea, no tienen, a lo mejor no tienen el tiempo de, de, de tener esa, o sea, el tiempo de amabilidad, pues. Sí, claro. Como que, no es como que no quieran ser amables, sino que es como que, ay, sí, sí, ten, y dale, atienden. Sí, 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 sí. Y aquí la verdad es que algo que tiene, tiene, literalmente yo creo que los campechanos, porque no me ha tocado ver a alguien que venga a visitar Campeche de fuera. Y, este, y que no diga eso, ya sabes, como que diga, a mí, o sea, me encantó Campeche, que más que esté tranquilo, la gente es muy amable. Sí, sí, pero yo creo que también es una necesidad de, del campechano, de querer hacer amigos siempre. Sí. Me explico, es como, por ejemplo, si yo voy a la ciudad de Mérida, este, me atienden bien, pero no es como que el recepcionista pretenda ser una amistad conmigo. Me explico. Igual yo eso difiero y eso es más lo mexicano, o sea, México es muy amistoso, los mexicanos en general. El mexicano habla del país. Sí, o sea, el mexicano total, o sea, cualquier mexicano que vaya a otra parte, a otro lugar del mundo, a otro país, a otro lugar, generalmente trata de ser muy amiguero, o sí, no es tan cerrado al momento de generar una amistad tan fácil, tan rápido. Ajá. Por ejemplo, yo he visto en Ciudad de México, yo viajo mucho a la Ciudad de México, que la gente es extremadamente amable, buena onda, pero para atenderte. ¿Me explico? O sea, no es como que tú puedas creer que te vas a hacer amigo del de Starbucks, ¿me explico? Ya. O sea, te va a atender súper amable, súper buena onda, pero te está atendiendo de una manera amable, muy amable, pero te atienden. O sea, en Campeche, no, porque yo creo que como también es un lugar muy chico, vas al Starbucks, sabes que siempre vas a ir a ese Starbucks. Sí. Entonces, por ejemplo, yo entro al Starbucks, es como, hola, doctor, hola, Osvaldo, este, de, hola, o sea, quizá no sé el nombre de las que me atienden en Starbucks, por ejemplo, pero son las mismas, entonces, pero no es porque yo vaya mucho, sino que como que aquí das por entendido que día uno, las vas a estar viendo siempre, ¿me explico? Entonces, ellas generan una amistad y tú con ellas, por ejemplo, vas a Liverpool, vas a la área de, que White Sican son mis pláticas, no es Starbucks y Liverpool, vas a, no sé, a todo moda. Sigue siendo White Sican, a ver, vas al mercado, no, o sea, vas a un abarrote, vas a la carnicería, vas a la carnicería, vas a la carnicería, pues. Vas a, vas a Loxo, ¿no? De la avenida de gobernadores, ¿no? Sabes que cada que vayas ahí te va a atender el mismo chavo. Sí, sí. ¿Me explico? Que probablemente eso pase en Ciudad de México. Hasta en la gasolina, sí, claro, o sea, depende de. Pero, pero proporciones impresionantes, o sea, gigantes. Yo siento que aquí estás entrando y, ¿qué onda? O sea, puedes generar una amistad con él. Ay, ¿cómo va? Siempre lo va acá. Ah, sí, no sé qué, jaja, no sé qué. O sea, es diferente. Igual y porque, o sea, literal es una, o sea, no sé, es muy pequeña. O sea, hablando, hablando comercialmente también. O sea, solamente tenemos que un cine. Tenemos un Starbucks. ¿Starbucks? Starbucks. Eh, generalmente esos, ¿no? O sea, o Walmart, si hay dos, eh, cosas así. Tampoco quiero decir cosas que no entiendo. Eso es hasta donde yo entiendo. Y al rato, ya terminamos como un meme de, ¿cómo se llama? Andrea Legarreta que dice que el dólar no nos afecta. Hombre. No, o que, o que, o que luego estén poniendo en, en redes. Doctor, eh, incentiva a la separación de la península de Yucatán de México, ¿no? No, pero, o sea, sí, se podría. Pero no. No, no se podría. Ni se debería. Pero, este, no se podría, no se podría. Aquí no queremos incentivar a separarnos. No somos ese tipo de personas. Solo es un decir. De repente se comenta por ahí, pero no nosotros. Bueno, la hora sí, la hora sí, es medio radical. Yo, por, eh, por mis creencias. ¿Qué creencias? ¿O por qué radical? Pues porque quiere separar a México de la península de Yucatán. No, o sea, no estoy diciendo que si llegue a pasar, podría. Dijiste se podría. Se podría. O sea, retomando la idea que dijiste al principio, que la península de Yucatán tiene diversidad para poder serlo, pero no quiere decir que sea. Ah, bueno, culturalmente se podría. Sí, claro. Sí, culturalmente sí se podría. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero no. Económicamente. No quiere decir que esté a favor y digamos, o sea. Y de repente nos levantamos en armas, ¿no? Ay, no. Con machetes. Con tirables. Sí. Con nuestros tolocks así. Saquen a las bestias y nuestros tolocks amarrados. Literal me imaginé a todo el mundo con sus tirables. Sí, sí, sí. Ya nos salimos de contexto. Sí, ¿en qué contexto estábamos? ¿En qué? ¿Qué es un podcast? Ah, sí, un podcast. ¿Qué es un podcast? Oye, aquí ya este, creo que este piloto no va a salir. Ya le tiramos a los podcast. Ya dijimos que se separe la península de Yucatán. Hablando ya del contenido de la semana. Ok. Bueno, retomando, igual de la semana pasada porque pues es algo que no se ha visto. Sí. Se subieron dos videos. Ajá. El miércoles pasado se subió el video de... Enzimas lipolíticas. Ya lo pueden ver en el canal del Dr. Lemus. Básicamente es un video el cual les puede funcionar, no funcionar, es un video que les puede servir para darse cuenta de que son las enzimas lipolíticas. A muy grande rasgo, las enzimas lipolíticas son unas sustancias que se inyectan directamente en el tejido adiposo o en la grasita o en la lonjita. Para eliminarlas se puede poner en varias zonas como espapada, los gorditos detrás de la espalda, las lonjitas de los lados, etc. Errores técnicos con Laura. Los errores técnicos con Laura. Ahora también se subió un video el domingo. ¿De qué trata el video? El video del domingo fue un video que... Donde yo hago una aplicación de ácido hialurónico en surcos nasogenianos. Ahorita estamos subiendo más contenido porque Laura me dice que hay muchas cosas que yo hago que debería de grabar para subirlo. Pero pues a veces no tengo el tiempo o la gente que me ayuda a grabar. Ahorita ya está Laura. Lo grabamos, rescatamos el pedazo donde se hace la aplicación. Se le mete un intro y un outro y básicamente es eso. Que entren a ver cómo le aplico ácido hialurónico. En este caso a Ceci, pero pues es una aplicación de ácido hialurónico. Luego vamos a ir mejorando para que se vaya viendo un poco más a detalle. Pero de una manera muy general es un muy buen video. Para que vean qué no duele, qué se siente, dónde se aplica la inyección, cuánto tardamos, etc. Igual esta semana retomaste tu TikTok después de estarte diciendo que grabes TikTok. Sí. Grabaste unos cinco TikToks yo creo, ¿no? Grabé como siete TikToks un día y ya. Y ya. Y ya. Pero, bueno, parte de la idea es que empiece a subir tres, cuatro videos de TikTok diarios para subirlos a las plataformas. Bueno, pero si igual quieren saber, igual ya siguen su TikTok y no han visto que tiene nuevo contenido. Ahí están sus TikToks. Resolviendo algunas preguntas y creo que improvisando igual un poco con filtros. Pero pues para que se den una idea y puedan saber qué hay, dénse una vuelta en su TikTok. Igual está como Dr. Lemus. Vamos a intentar clipear algunos de los momentos de este podcast para el TikTok. Pues para que TikTok sepa que también tenemos un podcast, un programa y ya. No creo que subamos todo el contenido, o sea, que de un video de dos horas saquemos cuarenta videos. Va a dar mucha flojera en TikTok. Pero sí uno o dos, nada más. Y también está retomando, pues, el Facebook, el Facebook del Dr. Lemus. ¿Qué? Lo memeamos. Estamos volviéndolo una página de memes. Una página de memes. Pero, este, yo creo que igual y pueden ver que estamos subiendo, que ahí también se están reposteando cosas de TikTok. Sí, contenido como este, que este contenido, sí va a YouTube, pero es más como para crear clips para Facebook. Y pues, pues si están viendo este podcast y se dan una vuelta por Facebook, igual nos pueden ayudar mandándonos memes que les hayan gustado durante la semana. Para que lo podamos igual repostear, ¿sabes? Perfecto. Subirlo y decir este meme va por, no sé, y los etiquetamos por allá. ¿Podría ser? Sí, sí, perfecto. O lo que quieran. O si tú eres la dueña del Facebook, yo casi ni entro a verlo. Pero pues igual para que, yo creo que es muy divertido scrollear Facebook y Facebook es muy de memes, ¿no? O sea, entonces, igual y si ven por allá uno que les haya gustado, manden tanto como meme foto como un video, algún video chistoso, por ejemplo, puede ser, y se sube. Y ya, pues, ahí estamos generando lo que fue el contenido de la semana pasada. ¿Esta semana qué viene? Eh, no sé exactamente qué venga, pero creo que hay que retomar el camino de Instagram. Sí. Este, básicamente Instagram se convirtió en el resumen de TikTok. En el reposteo de TikTok. Sí, y yo veo que inclusive mis seguidores están estancados o está bajando. Yo creo que responde a que he sido muy flojo en Instagram. O sea, no subo historias, no subo estilo de vida, no subo imágenes mías, propiamente imágenes. Y sí me ha pasado que entro a Instagram, si si veo que es puro reposteo de sus otras redes, yo dejo de seguir. Entonces, creo que sí ha sido mi culpa que lo que he subido lo estoy perdiendo yo solo por cómo cambié la dinámica. Sí, y pues igual lo mismo, o sea, Instagram es Instagram, que es como, siento yo, que es más como un mini blog de las personas, ¿ya sabes? Sí. Como su día a día, por ejemplo, en las historias, la gente, bueno, a mí me encanta ver historias. Entonces, me interesa saber qué hizo tal persona en ayer, por ejemplo, ¿ya sabes? Y entro a ver sus historias y entrarme de chismecito por allá. Pero, y de fotos generalmente, porque la, o sea, igual de ahorita está cambiando mucho el formato de Instagram. Todavía a lo mejor no nos ha llegado la actualización, pero se va a ver un poco muy como TikTok, que va a tener sus dos, este. De secciones, ¿no? De reels y de fotos. De reels y de fotos, y también de personas a las que te interesa ver y a las personas que, o sea, como. Muy generales. Los favoritos y lo general. Sí, sí, supongo que esto lo van a hacer para crear un flujo más orgánico. Este, contenido para esta semana. Y vamos a subir un video de Luz María. Esta, Laura me recomendó hacer videos que. Pues que tengan un interés más general también para llegar a más audiencia y que esta audiencia posteriormente puedan ver mis videos más serios, ¿no? O sea, ¿no es como para generar algo diferente? O sea, sí es algo diferente, pero dentro de lo que cabe tu personaje. Dentro de la misma línea. Y tú como doctor, que sería, pues, un doctor, eh, memero, porque eres un doctor. Ajá, memeable. Reaccionando a cosas diferentes. En este caso es Luz María, porque es un tema que ahorita todo mundo habla. Está en auge. Y todo mundo ve y todo mundo sabe, sabe, o sea, yo creo que ya todo mundo sabe quién es Luz María. O a, sí, 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 sí. Bueno, los que estamos metidos en redes, o sea, viendo todo el día. Porque sí, hice varios comentarios de Luz María este fin de semana y, o sea, la gente que no ve tantos redes sociales no ubica a Luz María. Pero. Pero, bueno, la gente que ve redes sociales es la gente que no consume. Sí, claro, exactamente. Claro. Entonces, por, bueno, la gente que te consume yo creo que ha de saber quién es Luz María o, por lo menos, si no lo ha visto o no lo ubica, por nombre, seguramente que por, le mostres una foto y dice, ah, sí. Sí, sí, sí. Hablamos ahí un poquito de su contenido y, obviamente, hacemos como comentarios de. Médicos. La condición clínica que tiene y la condición clínica que maneja en sus videos, que a veces sale de. Ciega. Sí, que ciega, que, o sea, se pone como si estuviera ciega. O sea, ahí lo tienen que ver, lo tienen que ver. O sea, que son cosas que a veces son un poquito irreales, ¿no? Claro. Y, este, ya ese sería uno de los videos que yo creo que se va para el fin de semana. Sí, para que sea más live. Sí, para el video del martes. Para el video del martes sería el video de, de granitos en glúteos, ¿no? Que es el famoso butney. Sí, que es todas, todas estas personas que les salen granitos en los glúteos y que, pues, no saben qué hacer, se les salen manchitas, les da pena, etcétera. Pues, ya les hice un video, estamos terminando de editarlo para que ustedes vean, pues, esto y lo puedan resolver. También tiene que ver con el tema de playa, ¿no? Que todos ahorita, Semana Santa, quieren ir a la playa. Bueno, ya les hicimos el de enzimas, ahora les hacemos el de agne en glúteos para que de aquí a la playa no se sientan, pues, con ese problema. ¿Me explico? Sí. Que finalmente es lo que queremos hacer en el programa, ¿no? En el, en el canal. Lo quiero aclarar aquí. La medicina estética y que yo esté en redes sociales hablando de medicina estética no es para crear complejos en la gente. No, no. No es para que la gente suba sus estándares de belleza, que cada vez son más inalcanzables. Nosotros estamos en redes sociales hablando de medicina estética porque la salud estética es una realidad. La salud estética está afectada por las cuestiones emocionales y por la presión social. Tú no le puedes decir a una persona que tiene complejos con su peso, por ejemplo, yo soy una persona que sea compleja con su peso. Pues que no te importe. No se trata de eso. Tampoco se trata de obligarlos a llegar a ser tu estándar. Se trata de hacer que se sientan bien cómo se ven, por cómo se ven, desde una perspectiva realista. Y si se les puede apoyar con tratamiento tips, se les va a dar. Y si no se puede, también se les va a decir. Y también buscamos el apoyo psicológico para que entiendan que esto no es nuestra culpa siempre. Entonces. Yo creo que va muy, o sea, yo creo que va muy de la medicina estética o las personas que requieran o quieran hacerse algo estético. No sea por presión social. A eso yo creo que va tu forma de explicarte. Sino que sea por decisión propia y porque creen que con esa forma o ese método se van a sentir mejor. Sí. A eso vas. La presión social existe. Sí, claro. Y la presión social es eso, es presión. No puedes decirle a una persona, no te sientas presionado. Que yo creo que esto podría ser tema de un próximo podcast. Sí, sí. Con un psicólogo. Para que no abarquemos muchos temas ahorita. Sí, claro. Pero básicamente quería aclarar que no les estoy subiendo contenido en el sentido de, si se te ve mal la lonjita, aplíquete encima. O sea, no, no. Que yo creo que. Más bien es, si tú sientes que te molesta, ya estás haciendo dieta y por X o por Y te lo quieres eliminar sin presiones. Porque tú consideras, es tu decisión. Bueno, no caer en charlatanerías y en peligros. O sea, no te vas a estar inyectando cualquier cosa. Por eso hago el tema de enzimas. Para que conozcan las enzimas, sepan quién las puede aplicar, dónde las pueden aplicar y cómo se pueden aplicar y qué tan seguras son aplicar. Para que no caigan en charlatanerías y en riesgos. También el tema de los granitos en glúteos. No tiene nada de malo. Es una condición natural, clínica, quizá de hábitos. Pero si no te gusta, podemos resolverlo hasta cierto punto en casa. Y hasta cierto punto, pues también ya va a ser necesaria una consulta clínica. O sea, lo mismo, o sea, si a alguien le molesta y se siente mejor quitándoselo, está bien. Pero también si alguien lo tiene y no le molesta y ya aprendió a lo mejor a darle igual o como que no es algo que le afecte en su vida cotidiana, pues también está bien. Está bien, o sea, no se trata de crearle un complejo al que tiene y no le interesa. O sea, solo es, ok, aceptamos que existe este problema, hay gente que quiere resolverlo, yo les enseño cómo resolverlo. Nada más, lo digo porque de repente en redes sociales hacen este tipo de comentarios en mis videos de complejo nuevo desbloqueado. Ay, espérame, no se trata de eso tampoco. Por ejemplo, hablo de los hip dips, hay gente que no conoce los hip dips y a partir de que yo lo digo, los conocen, saben que los tienen y ahora se los quieren quitar. No se trata de eso. O quieren solucionarlo, o sea, ya buscan solucionarlo, pero de todos modos ahí va también lo mismo. Si esas personas lo quieren hacer, no es como que se desbloquee una inseguridad, sino que a lo mejor dicen, Ah, ya vi cómo se, o sea, lo tengo y hay solución, me lo quiero hacer, pero es tu decisión y eres libre y está bien. Ahora también hay personas que lo ven y dicen, ay, lo tengo, pero pues no me molesta y no pasa nada si no se lo quieren solucionar de la forma estética. Si ya, o sea, aprendieron a vivir con eso y no buscan una solución así, también está bien. Yo siempre he dicho que la medicina estética es un lujo. Sí. O sea, así como tú puedes comprar una bolsa Gucci, no te hace más, no te hace menos, no es necesaria, pero pues te lo puedes dar, te lo quieres dar. Si tienes el cómo dártelo. Si tienes el cómo dártelo y si teniéndolo crees que lo, o sea, lo quieres, ¿me explico? Es lo mismo, una rinomodelación no te hace más, no te hace menos, o sea, enderezarte la nariz, hacerte una modelación estética de la nariz, no te hace más, no te hace menos, no es una prioridad, pero si quieres dártelo, dátelo de una manera segura. Claro. Yo siempre he dicho que la medicina estética, en la mayoría de los casos, es un lujo. Sí. Si hay cuestiones que son una necesidad, por ejemplo, los pacientes que tienen marquitas de acné, no los hace menos tener marquitas de acné, yo tengo marquitas de acné, pero si es una realidad que tú te sientes mal. Y pues también entra en lo que cabe como un lujo, porque no cualquiera lo pudiera, ¿sabes? Sí, pero entra como un lujo cuando tienes una marquita de varicela y te molesta, pero cuando eres una persona que no puede dar ni la cara, o a veces los contrastes de luz te haces así, digo, porque a mí me pasó toda la adolescencia, o sea, prendían la luz y ya sí, ¿me explico? No ves a la gente a la cara, muchos temas que ahí se vuelve una necesidad, porque espérame, hay que ayudar psicológicamente al paciente, porque con abrazos y buenos deseos no se le va a quitar, o sea, ya es una condición que hay que quitar para que él mejore su calidad de vida, porque actualmente le da mucha pena, y porque no puedes controlar cuando la gente te agrede, es la verdad. Ojo, sí se puede controlar, sí se puede controlar. ¿Para ti? Por eso yo creo que igual entra dentro de un lujo necesario, podría ser, pero sí se puede controlar y hay gente que puede vivir con eso y no pasa nada. Sí, pero depende mucho el contexto de la persona. Pero sí es muy poca la gente que lo puede hacer. O sea, a mí me pasó mucho este tema de, tienes la cara muy picada y te la tocan y es como, güey, lidio con esto todos los días, ¿por qué chingados vienes y me lo dices? Y créeme que llega un tío y te hace ese tipo de comentario, te tumba la noche. Sí, o sea, va lo mismo a decir cuando una persona está gordita, está gordito. A mí me pasa en mi casa cuando van amigas de mi mamá o algo así y les dicen, ay, tu hija como que está subiendo más de peso, ¿no? Es como amiga de mi mamá. O sea, no pasa, a mí ya es como que me da igual, yo ya aprendí a vivir con eso y no me va a afectar, ¿sabes? Porque yo creo que hay cosas más importantes que ver en una persona que es su físico, pero esa soy yo. Ajá, pero puede ser que tú tengas los recursos psicológicos para manejarlo. Por ejemplo, yo en la actualidad siento que puedo manejar ciertas cuestiones de las… Yo tengo marcas de acné, yo me dedico a la medicina estética y hay marcas que no puedo solucionar porque es imposible, porque tengo todas las herramientas para hacerlo, ¿me explico? Pero hay cosas que ya no se pueden resolver, o sea, por temas de que así se va a quedar, ¿me explico? Actualmente yo considero que tengo los recursos psicológicos para manejarlo, pero de repente un comentario sí te tumba o cierto tipo de cuestiones, ¿ya sabes? Sí, claro. Porque pues finalmente, pues no somos de palo y ahí, o sea, somos personas, sentimos, estamos dentro de esta misma sociedad que nos exige estándares, que están mal, están exagerados, pero estamos aquí inundados en Instagram. O sea, desde que entras a Instagram o a TikTok, lo primero que haces es meterte un filtro en la cara, ya te sientes mal, ¿me explico? Sí. Porque sientes que no puedes vivir sin el filtro. Yo creo que ahí sí es como que entra lo que decías hace rato de que inseguridades que te van causando como que ya no es normal, ya no es normal, ya no es normal para nada. Ya no es normal, o sea. Ver a, o sea, ver personas o historias sin algún filtro. De gente normal. Sí, algún filtro o algún retoque. Y lo digo porque yo sí lo suelo hacer, igual y porque siento que se ve más como que, pero. También, también puede dar como que se ve más profesional el hecho de retocar una imagen y así, ¿no? Pero, sí, te creen inseguridades. A mí me ha pasado que me saluden en Mérida, de verdad. O sea, que me saluden niños en Mérida que me siguen en TikTok. Y sí es como, lo primero que me viene a la cabeza es, ¿será que cubro sus expectativas? O sea, digo, en cámara nunca salgo completo, no se me ve la lonjita, no se me ve la marquita. El brillito. El brillito. Entonces, siento que me agarran así como un dosusho en Mérida y es como, lo primero que te viene a la cabeza es, el que ven en redes no soy del todo yo. ¿Me explico? Pero claro que eso es, o sea, a ver. Ya, es una exageración también. Sí, o sea, ya es como que tus complejos que... Yo creo que le pasa a todos los que crean contenido. Pero, igual y cierre, o sea, es algo que dicen muchos, sí es cierto, en redes sociales se ve lo que quieres mostrar, o sea, tus videos ves lo que la gente quiere que veas. Claro. No vas a mostrar lo que no quieres, o sea, no me voy a grabar yo ahí con mi moco por fuera, con mis lagañas en los ojos, porque es algo que no me gustaría que la gente vea de mí, ya sabes. Pero yo creo que esas inseguridades le pasan a todos, o sea, todos los que están expuestos a gente en redes sociales porque, no voy a decir nombres, pero este fin de semana se suscitó, pues voy a decir relajo, ¿no? Porque tampoco fue la gran cosa, es más como nota amarillista, de una actriz española que está haciendo algún programa o algo así en Guadalajara. Una actriz que todos conocemos, pero pues no voy a decir su nombre para que no se haga chisme, que todo el mundo ya sabe. Pero el chiste es que la encontraron en el aeropuerto, se acerca el reportero y le dice, oye, háblanos de tal cosa. Y ella comenta, y la neta yo me pongo en su postura y dice, este, creo que no es el momento, este, de que me vea así la gente, porque, o sea, estaba en el aeropuerto, en pijama, desarreglada. Y yo entiendo que sí le pegó en su, pero a mí, no me grabes así, ¿me explico? Sí. Yo creo que no es el momento, no sé qué le dice. Sí, sí, es el momento porque es para que conectes con tu gente de México. Y dice, es que yo ya conecto con ellos de otra manera. Y le empieza a preguntar de una relación que tuvo, e inclusive le pregunta, ¿qué opinas de la guerra de... De Ucrania. De Ucrania con Rusia, y ella, ¿qué tiene que ver para empezar en esto? O sea, me explico, o sea, es una actriz española que no tiene, o sea, su opinión es muy respetable si la quiere dar, pero, pero, ¿por qué la metes en esta situación en donde podría decir una cosa en la cual quizá ya no es experta y meterse en un problema? Porque tú lo, tú lo pusiste ahí. Dices que le hizo tres, cuatro preguntas, ella de plano no volteó, con lentes, así, pues, vamos a decir, muy seria. Al final le dice, bueno, cuando se te baje la fama hablamos, y ella volteó y le dice, cuando seas más educado hablamos, y ahí termina el videíto, ¿me explico? Yo le doy toda la razón a Esther. Claro. Este, y regresamos a eso, o sea. No está en el mood de... No está en el mood, no está arregladísima. O sea, a ver, no está en el mood de, o sea, sí es un artista y es un, y es famosa, pero no está en el mood de entrevistas, o sea, para eso también hay momentos, yo creo. Claro, que los ha tenido, que es muy amable en las entrevistas y todo, pero oye, yo también, no sé, si tienes una conexión de vuelos de dos horas, estás en el aeropuerto de la Ciudad de México, que, o no sé si era el de Guadalajara, pero pues tampoco son tan cómodos los aeropuertos, estás tirando allí, valiendo queso, ya sudado, desarreglado, y se te acercan con una cámara de primera intención, porque todavía se acercaron y le dijeran, hola Esther, ¿nos puedes dar una entrevista? Espérame, me voy a arreglar el baño, déjame, me retoco. Pero que llegues así, de primera intención, pues yo creo que pasa esto que te decía, o sea, que de repente es como, ay, güey, o sea, porque su comentario fue ese, que de pronto igual va muy al, a lo mejor, no lo sé, qué tan normal sea el hecho de acosar a artistas en el aeropuerto, o en, bueno, generalmente en el aeropuerto, porque en la calle casi no, pero en el aeropuerto sí es como que, o sea, hay reporteros 24-7 en el aeropuerto, esperando. También en la calle, nunca has visto a Justin Bieber como la acosa, que hasta ella es amigo de sus acosadores. Sí, 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 pero pues aquí en México es muy normal, o sea, llegar y ver a reporteros esperando la llegada de algún artista, ¿no? Entonces... Que de hecho, lo que decía, su primer comentario, o sea, el primer comentario de Esther fue algo así como, como, como diciendo que estaba indispuesta, ¿me explico? O sea, hace el comentario de, creo que no es el mejor momento de que me vean. Sí, pero ¿por qué? Güey, porque está desarreglada, está incómoda, porque, porque ella vende una imagen que en el momento quizá no te la quiere dar. O igual y no estaba en el mood, o sea, no sabemos qué estaba pasando en su mente. También, o sea, no sabemos qué tal si su vuelo es en cinco minutos, o tiene algún problema familiar, o lo por el... Sí, o está estresada, o está muy cansada, o sea, pueden influir muchas cosas, no solamente el hecho de cómo se ve, porque puede que también es como que... Sí, también no tiene ganas de dar una quince. Sí, tiene razón, tiene razón. Yo me fui quizá más al que ella no se sentía cómoda, ¿me explico? Puede no sentirse cómoda cómo se ve, como también cómo se siente. Cómo se siente, y ahí es donde yo digo que, pues todos, a cualquier nivel, digo, jamás me compararía con ella, ¿no? Pero a cualquier nivel yo creo que te sientes incómodo, ¿me explico? Por ejemplo, yo como profesional de salud, o como médico, de repente voy al Walmart, ¡Ay, doctor! Ahí te veo la consulta el sábado, y tú así en chancla, con tu camisa jalada, y es como... Espéreme, o sea, ¿me explico? Pero pues cómo lo controlas, también ni modo que no te salude tu paciente, ¿me explico? Que estás viendo. Entonces yo creo que estas inseguridades sí nos agarran a todos, pero hay gente que tiene más recursos para manejarlas. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que podemos ya dar conclusión a muchas cosas que hablamos el día de hoy. Estoy de acuerdo contigo, Laura. Respetar. Mi opinión final, ya en general. Respetar a todos. Sí. Y pues yo creo que... Bueno, yo creo que ya estamos como que... Ya hablamos bastante de temas, ¿no? Sí. Este... Interesante plática. Sí. Interesante día de trabajo. Sí. Qué divertido trabajo. Sí, sí, sí. Sí es divertido. Sí es divertido, aunque... Ahora no me voy yo. Sí es divertido, aunque vamos a ser honestos, fue muy estresante al principio. Sí. Yo pensé, ya no grabamos hoy. Pero, o sea, lo mismo, que nos pase a nosotros... Sí, pero no con nadie. Pero no con el invitado. Y de todos modos nos funciona como un aprendizaje y para practicar. Igual y nos vuelve a pasar mañana, por ejemplo, si volvemos a grabar, nos vuelve a pasar. Pero nos va a ayudar también otra vez a solucionarlo y aprender a cómo solucionarlo. Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Esperamos que para la próxima ya tengamos nombre. Y me despido. Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus. Suscríbanse, etcétera. Y se despide Laura. Bueno, pues espero que les haya gustado. Les haya agradado este momento menos de esta platiquita. Y pues igual les recuerdo, mándenos memes. Si tienen memes, mándenos videos si tienen videos. Dense una vuelta por las redes sociales del Dr. Lemus en TikTok, en YouTube, en Instagram y aquí en Facebook. También en las de Laura. Y donde están viendo el contenido. Y igual, si quieren que se hable de algún tema en este podcast, que es el... ¿Cómo se llama? Informal, semanal. Mándenos ideas también. Y si tienen igual a una persona que les gustaría que venga el podcast, al podcast ya formal, también díganos por ahí en los comentarios o en inbox o en algún lado donde quieran ustedes mandarnos algún mensaje. Y pues nada. Nos vemos el próximo video. Adiós. Adiós.